Ok, pues en esta ocasión voy a hacer un cambio de cilindro maestro, debido a que en este caso este auto tiene el problema de que el pedal de freno ya se va hasta el fondo, todavía se alcanza a detener pero el pedal ya se va prácticamente hasta el fondo, ahorita vamos a verlo. Para ir eliminando otro tipo de problema, en este caso pues ya revise que no hubiera fugas, no hay fugas, ya revise los discos, pastas de freno, frenos traseros, frenos delanteros y no hay ningún problema, también ya se hizo un purgado completo de lo que es el liquido de freno, se reemplazo todo el liquido viejo, se puso liquido nuevo ya, tenemos aquí liquido nuevo y se saco todo el aire que había en el sistema y el pedal sigue igual, es por eso que en este caso voy a proceder a cambiar el cilindro maestro ya que en este caso la fuga es interna en el cilindro maestro, de tal manera que este cilindro maestro pues ya no sirve, vamos a cambiarlo, vamos a ver como está el pedal. Y como se puede ver el pedal se va prácticamente hasta el fondo, todavía alcanza a frenar pero ya con dificultad y como ven el pedal se va hasta el mero fondo, voy a encender el auto. Y vean como se va el pedal hasta el fondo, prácticamente casi pega en el piso el pedal, de que se va hasta el fondo y el recorrido es demasiado. Y pues en este caso, como ya lo mencioné, ya se eliminaron todas las causas posibles, que era liquido contaminado, aire en el sistema, fugas, balatas o discos en mal estado, todo lo que son frenos delanteros, frenos traseros, no tuvimos ningún problema. Y de tal manera que vamos a proceder a cambiar el cilindro maestro. Y bien, pues a continuación lo que voy a hacer es que voy a quitar los tornillos para sacar el cilindro maestro. Voy a quitar las dos líneas, en este caso ya las empecé a aflojar, que es esta línea que está aquí y esta otra que está acá. Esas dos líneas son las que llevan el líquido de frenos hasta las llantas. Voy a quitar también, por supuesto, el conector eléctrico, aquí para que no me estorbe. Y voy a quitar también los dos tornillos, que son el que está ahí y ese otro que está acá. Para sacar el cilindro maestro. También ya quité una manguera que estaba aquí, que me estaba estorbando y ya la puse ahí abajo. Y de esa manera voy a sacar el cilindro maestro para poner otro nuevo. Bien, pues antes de que se me olvide ya puse unas garras ahí, una buena cantidad de garras ahí abajo de papel en este caso. Para evitar que el líquido de frenos se empiece a chorear por todas partes. Ya que como sabemos el líquido para frenos es muy corrosivo. Y pues queremos evitar que se chorree por todas partes. Bien, pues ya tratamos terminando de sacar las mangueras primero. Ahí están ya. Y ahora vamos a proceder a quitar los otros dos tornillos. Aquí está la otra. Aquí ya lo sacamos. Bien, ahí ya quitamos el cilindro maestro. Ojalá que se vea ahí. No se ve nada oxidado. Parece ser que todo está bien. Y a continuación lo que vamos a proceder pues es a poner un cilindro maestro nuevo. Bien, pues aquí tenemos el cilindro maestro viejo que sacamos. Aquí está el sensor. Aquí podemos distinguir el sensor. A continuación lo que vamos a hacer es que vamos a poner el cilindro maestro nuevo. Que en este caso va a ser este. Nada más hay que comparar que sean los mismos. No se puede ver prácticamente igual. En este caso tenemos una parte nueva. Se pueden reconstruir, comprar reconstruidos. En este caso vamos a poner una parte nueva. En este caso va a ser este. Como vemos es prácticamente igual que el otro. Y a continuación lo que voy a hacer pues es que voy a proceder a purgarlo. Antes de colocar el cilindro maestro hay que purgarlo. Hay que sacarle todo el aire antes de instalarlo. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces en este caso lo que voy a hacer es voy a poner mi cilindro maestro. Voy a usar un tornillo de banco para sujetarlo bien. Ahí está bien sujetado. Y bien a continuación lo que voy a hacer es poner el kit. Voy a quitar el. En este caso es una manguera. Aquí tiene un agujerito y este se va a insertar aquí. Y del otro lado va a ir de vuelta aquí a lo que es el depósito. En este caso lo vamos a abrir aquí. Y primero que nada vamos a quitar el protector. Y vamos a insertarlo justamente aquí. Que quede bien adentro. Ahí está. Y ahora vamos a poner el otro. Que va a ser acá atrás. Vamos a quitar el. Y ahí está. Usualmente van a traer un broche como este para asegurar las. Las mangueras. Y ahí ya las dejamos adentro. Y vamos a proceder a ponerle. Líquido aquí arriba. Para empezar a pulgarlo. Y lo que vamos a hacer. Es que con un desarmador. Vamos a oprimir de esta manera el cilindro maestro. Para que empiece a salir por aquí el líquido. Y vayan saliendo a la misma vez todo lo que son las burbujas. O el aire. Y en este caso el aire. Va a volver otra vez a nuestro depósito. Ya que las mangueras van a estar sumergidas adentro de lo que es el líquido. Entonces comenzamos. A empujar y ahí empiezan a salir las burbujas. Como se puede ver. A manera que yo empujo. Empiezan a salir las burbujas. Y vamos a estar repitiendo el proceso hasta que terminen de salir todas las burbujas. Y bien pues una vez que ya no se ven burbujas de aire. Aquí en las mangueras ya tenemos purgado nuestro cilindro maestro. Entonces lo que hay que hacer en este caso. Es quitar las mangueras y tapar el orificio de aquí. Tapar los orificios. Ahí está. Sacamos nuestras mangueras. Entonces a continuación lo terminamos de llenar. En este caso hasta aquí hasta la marca lo vamos a llenar. Lo tapamos. Y ya está listo para instalarlo. Y bien pues vamos a proceder a poner el cilindro maestro nuevo. Ya lo tenemos purgado. Mientras tanto lo tenemos tapado de aquí. Y es todo. Ya nada más hay que meterlo. Igual que lo sacamos. Ahí lo puse pero no lo apreté para que todavía tenga flexibilidad para poder poner mis líneas. Sin que se forcen. Bien pues ya pusimos nuestra línea de aquí. Ya pusimos los tornillos. Todavía no los aprieto bien. Pero ya están los tornillos. Ahorita nomás estoy apretando ya lo que es esta línea de aquí. En este caso aquí esta ya está. Le damos nomás un buen apriete y ya quedó listo. Y bien pues a continuación vamos a apretar los tornillos grandes. O las tuercas grandes mejor dicho. Le damos un buen apriete. Ahora seguimos del otro lado. Ahí ya está listo. Bien y finalmente hay que revisar nada más que todo esté bien apretado. En este caso. Ya está todo bastante bien apretado. Ya finalmente lo único que falta aquí. Es como nuestras líneas perdieron líquido. Tenemos que purgar todo el sistema a las cuatro llantas. No lo voy a mostrar en el video porque se va a hacer muy largo. Pero ya tengo otro video donde muestro ampliamente como se hace este proceso. Y bien pues aquí nomás hay que conectar lo que es el... Nomás hay que conectar a su conector eléctrico. Ahí está. Ya quedó listo. Bien pues ya terminamos de purgar otra vez las cuatro llantas. Ya purgamos todo el aire que había. Ahora sí ya tenemos cilindro nuevo y el sistema ya sin aire. Ya está aquí conectado todo lo que hacía falta. La manguera y el test que quite. Ya está todo listo. Ahora vamos a ver cómo quedó el pedal ya. Así que vamos a ver. Y como se puede ver ya el pedal se siente normal. Una sensación bastante segura. Y ahora sí ya quedó listo. Vamos a encender el auto para ver cómo funciona ya con el auto encendido. Y como se puede ver el pedal ya está bastante... Se siente mejor. Se siente ahora sí normal. Y ya parece que aquí ya quedó todo listo. Y bien pues ya aquí finalmente pues ya lo que voy a hacer nada más es poner las cuatro llantas. Y es muy recomendable también hacer una prueba de manejo. Revisar que todo funcione bien. Y volver a revisar por fugas. Si todo está bien pues ya va a quedar listo. Y bueno pues hasta aquí voy a dejar el video de mi parte. Es todo gracias por haber visto el video. No te olvides de suscribirte y darle like al video si te gustó. Y nada más. Gracias y hasta pronto.